Situado en la pequeña localidad de Escalona, en el Pirineo Aragonés de Huesca y principal acceso al Valle de Añisco, Casa Sofía se compone de tres apartamentos totalmente equipados e independientes. Un apartamento de seis plazas y dos duples de idénticas dimensiones y distribución con capacidad de siete plazas. Todos comparten un jardín con barbacoa, parking gratuito, zona de ocio para los más pequeños y se admiten mascotas. Recuerde, haz tu reserva entrando en www.olierrural.com